Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí en Steel Rising con Aegis. En el capítulo anterior estuvimos hablando con Mirabó, que tampoco sabe dónde está Bocansón, pero nos dijo que quizás Bailey, el astrónomo que tiene mucho trato con Bocansón, supiese dónde está. Así que nos dijo que Bailey probablemente se había refugiado en el observatorio del Louvre, y nos dio la llave que abre la puerta que conduce al Louvre, que debe ser esa, que el otro día vimos que estaba bloqueada. He estado viendo la alabarda esta, y empieza con un poquito más de daño, que el daño base de la alabarda, lo que pasa es que tiene de movimiento especial un escudo. Me he acostumbrado al ataque a distancia, entonces creo que de momento no la voy a probar, porque tendríamos que subirla de nivel. Entonces voy a esperar un poquito más, a ver si encontramos alguna otra alabarda también con disparo como movimiento especial. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es directamente continuar a la llave del ama de llaves, pero esta llave no parece que sea la del Louvre, quizás sea para otra puerta más adelante. No he revisado los módulos. Y no vamos a tener para subir de nivel. Necesitamos, buah, 4.500 casi y no llegamos a 1.000. Pues eso, no he mirado los módulos. Entonces vamos a ir con lo que vamos. Y nada, pues ya en el próximo episodio, un vistacillo por si hemos conseguido algo interesante. Ahora lo que vamos a hacer, pues es eso, continuar por aquí. Joder, no te he interrumpido, eh. Vale, muerto. Vial de resistencia a la escarcha. Uy va, ese enemigo tiene muy mala pinta, ¿no? No me gustaría que hubiese algún otro por aquí que nos sorprenda. Hostia, como por ejemplo este. Joder. Joder, sería parda, eh. Ahí va, ha matado a su... Joder, a su enemigo, a su... Vamos, al otro autómata. Uy va, este me parece que el hielo no me va a hacer daño. Joder. ¿Qué haces? Me gusta ese golpe, pero tiene poco alcance. Joder. 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 ¿Qué haces? Cuidado. Venga, muerto. Genial. Cápsula alquímica. Bueno, pues este debía ser bastante resistente a la congelación. Porque... No le hacía casi... No le subía casi la barra de congelación. Cápsula alquímica. Vale, pues tendremos que saltar por ahí. No vemos otro camino. Por aquí no se puede. Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver, hay alguien aquí Hablar con una casera Monseu Balsamo, dices? ¡Tú jesu! Un automát, right on our doorstep Malheur, we are lost Do not fear, I am not like the other machines Malheur bonheur, this one speaks and thinks, at least We best stay on our guard You saw this Monseu Balsamo giving orders to the machines? Bien sûr I saw him walk through the gate to his workshop Just a few paces from here, accompanied by a dozen automats They make no move to attack him Oh no, bien au contraire They were acting like his bodyguards What does Monseu Balsamo do? Who knows, he's a very discreet man Discreet? You'd have to be deaf to find him discreet What about the racket keeps us up every night? The clatter of scrap metal The creaking of pulleys, rumblings of all kinds We suffer through it all Not to mention the god-awful screams that emanate from that sinister workshop from time to time A most unusual fanfare, c'est vrai However, there's no way of knowing what he's doing there And that's why we cannot tell you anything more Madam Would you be so kind as to leave now? We don't want to draw attention to ourselves Vale, pues Vamos a ver Si encontramos el taller Que debe estar por aquí Porque si nos molesta con tanto ruido Bloqueado Una nota a Monsieur Balsamo Le pedimos de nuevo que no participe en las misteriosas actividades que lleva usted a cabo en plena noche La terrible escandalera que origina, sea cual fuere su origen, perturba la paz del vecindario Si estas acciones persisten Nos veremos obligados a informar del asunto a la autoridad de Châtelet Queda avisado Los residentes del bar Vale, pues por aquí nada más A ver aquí que tenemos Pues tenemos que vienen varios enemigos Pero aquí no pasa, ¿no? Hostia Me ha bloqueado Vale, muertos Casual alquímica Ah, mira Esto es el otro lado que vimos Este es de arriba Abrimos este cofre Abanicos Nemesis Vale, esto es otra arma Pero son abanicos Que ya probamos algunos al principio de la aventura Joder Vale, muerto Este también es el otro lado De la barricada esta que hay aquí Improvisada Que vimos desde el otro lado ¡Hostia! Joder, desde tu casa llega Costia Que no me he dado cuenta Que me he quedado sin Sin resistencia Sin resistencia Joder No Está cerca, no Vale, muerto Bueno Bueno, pues se van complicando Los enemigos por aquí Granada de petrificación Barrio del Luz Hostia Otro de estos No, otra no Venga, muerto Genial Examinar Necesitas una herramienta Para destruir esto A ese lado A ese lado no se puede pasar Juraría que ahí a ese lado Hemos estado Este me va a ver Creía que había habido algo Por detrás Cápsula alquímica Abrimos Módulo de longevidad De grado 2 Granada de escarcha Vía de resistencia De las llamas Aumenta moderadamente La salud Ah, que solo tenemos Este nivel 2 Este que hacía Daño físico Causado por un ataque Totalmente cargado No estamos utilizando Los ataques cargados Creo que me voy a equipar esto Y vamos a seguir Pero por donde seguimos Por aquí no se puede Espérate que un objeto Esencia de un espíritu valiente Por aquí no puedo ir Ah, por aquí a lo mejor Podemos subir Ah, mira Hay una ventana Jardines del club Recogemos esto Antes de entrar aquí No one, not even the king Can stop the representatives Of the people From continuing their work Wherever its members Are gathered The Assemblée nationale lives That is why we swear Never to part And to gather Wherever circumstances Require it Until a constitution Is established For the kingdom Come here, my laden Come here, my laden Come here, my laden Un retrato al carboncillo Vale, pues hemos visto Un fragmento de la historia A ver A ver Solo veo a ese enemigo ahí Seguro que hay alguno más Por ahí escondido Pero de momento Solo veo a ese Y por aquí No nos hacemos daño Al bajar Hostia Joño Joder Aquí voy a morir Me da No, coño Hostia Vale, muerto Sabía yo Que tenía que haber Más de un enemigo Y casi nos la lían Esta puerta No se puede abrir Esto está bloqueado Creo que tenemos que ir Por ahí No, no, no Espérate, y aquí podemos ir. Pero esto... Desde aquí no podemos ir hacia ningún otro sitio. Quizás necesitemos alguna habilidad que no tenemos. Ahí hay un objeto brillante. Me da que vamos a conseguir alguna habilidad que nos permita ir a sitios que ahora mismo no podemos. Por aquel lado... No creo que haya nada, pero vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues mira, aquí hay un objeto. Cápsula alquímica. Esto está todo ardiendo. Pues entonces vamos por allí. No me gusta nada ese automata que me da. Que van a poner a tocar la trompeta y van a venir hordas de enemigos. Hostia, ¿no? Nosotros estamos en el primer lugar. No, no, no. 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 Hostia, hay que ser Estás ahí atascado Vale, pues no Ha hecho lo que pensaba que iba a hacer Eh, ¿dónde está? Una bestad, mejor dicho Esencia de un espíritu menor Vamos a activarla Mejoras, joder, nos faltan 320 más o menos A ver si podemos vender algo Con una de estas tenemos Bueno, nos da igual gastar una de esas Que dos de estas Ahora sí, vamos a subir de nivel A ver, más vida Más daño Más armadura Más aguante No sé qué Subir Estoy por subir No sé si subir más Daño O más armadura Creo que voy a subir más armadura Venga 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 Y hecho esto Pues vamos a seguir Bloqueado Pues por aquí Tenemos que ir Y Vamos a subir más ¿Ya? ¿Pero veis todo eso? ¡Hostia, me matan aquí! ¡Hostia! Pero es que ese golpe lo habéis visto. Vale, mis ánimas. ¡Hostia! ¡Joder, qué hostias! Vale, uno menos. Ahí hay otro. ¡Vamos! Es que no sé... ...muy bien cuando haces el golpe... ...cargado. ¡Que nos revienta! ¡Hostia! Vale, muerto Recogemos esto Y aquí hay otro enemigo, por lo menos Ah, que este dispara ¿Pero hay alguno más? ¿O queda solo otro? Vale, muerto Recogemos ¡Hostia! Venga, muerto Recogemos Saca suela alquímica Villar de resistencia a la escarcha Bueno, aquí no hay nada más A ver qué Me estoy liando un poco La nada de petrificación Vale, hemos venido por aquí Entonces, hemos visto toda esta parte de la derecha Por ahí suena un trompetista Está allí Y luego allí hay una puerta al fondo Bueno, vamos a ver antes Esto de por aquí Lo que no sé Si vamos por este otro lado ¿Se puede o no se puede? Por aquí no, desde luego Tricornio, Gran Vener Chaqueta, Gran Vener Por aquí no se puede pasar Tiene menos armadura Esta tiene un poquito más Aunque tiene menos resistencia a la llama Y baja el aguante Creo que de momento no Si nos subiese un poco más La defensa Pero nos sube 10 La defensa y nos baja 8 La aguante Joder Ahí va, me ha dado eso tío Como me ha dado Joder Venga, muere, maldito Cápsula alquímica Otro de las mazas Ojito Bueno, aquí Vamos a tener que ir con mucho ojo Cuidado Nos ha visto ¿Quién nos ha visto? No he llegado ¿Quién nos ha visto? Vamos a hacer Me dan Voy a contar Por favor Vale, muerto. Bien. Vale, muerto. Pues a ver este. Buf, es que está muy resistente. Buf, es que está muy resistente. Vale, muerto. Buf, es que está muy resistente. Buf, es que está muy resistente. Recogemos esto. Buf, es que está muy resistente. Y suena otro enemigo. Vale. Vale. Venga, le hemos pillado la espalda. Lo cual nos ha venido de lujo. Vale, pues por aquí nada mal ya entonces. Aquí sí que nos dejamos algo. Vamos a recontrarlo. Vale. Vale, por aquí podemos subir. Supongo que entonces aquella otra puerta que había al otro lado no se podrá abrir todavía, ¿no? Vale. ablado. Ahi, le vamos. Bloqueado. Vale, pues subimos por aquí. Vale, pues esto es cuando soltaron a los autómatas. A ver. Vale, pues subimos a los autómatos. Vale, pues subimos a los autómatos. Entonces yo me había asomado aquí. Módulo de infusión larga de grado 3. No tenemos todavía módulo de grado 3. Luego lo miraremos. Vale, esto... Cuidado que aquí hay dos enemigos. Por lo menos... Hostia, me he visto. Me ha dado ahí, ¿no? Es que debe ser que no solo dispara de frente, sino también hacia los lados, porque juraría que el esquivador... Vale, muerto. Abrimos. ¿Y esto dónde da? Vale, por ahí está el stall. Pero no me parece muy buen atajo porque hay varios enemigos... Oye, ahí no se podrá acceder. A ver... Me parece muy buen atajo porque aquí hay bastantes enemigos... Salvo que... No se... Se pueda... Saltar por algún sitio... ¿Dónde estaba el stall? ¿Dónde está el stall? Hasta aquí. Pero parece que hacia este lado... No se puede ir... Bloqueado... Ah... Bloqueado... Vale, es que hacia este lado de momento no podemos pasar. Desde aquí... No parece que se pueda saltar hacia arriba... Hacia ningún sitio. Ni una puerta... Falta... Esto está bloqueado... No tenemos la herramienta que nos hace falta... Esto está bloqueado... No tenemos la herramienta que nos hace falta... No tenemos la herramienta que nos hace falta... Ahí es un pedazo de bicho... Bastante grande... ¿Qué pasa? ¿Vamos a por él? Ahí va, si no tenemos guretas Bueno, vamos a ver qué pasa Lo mismo morimos en el intento Aquí no habrá más aparte de este Joder, y tanto que hay más Hostia, que me ha bloqueado Vale Pues es que te salen cuando estás combatiendo con el otro Y te la lían, pero bien Ahí va, si estos son los dos Hostia, que pasca No tengo caso a las alquíricas Joder Joder Vale, ahí Joder, que se han amaldado No sé por qué Recupera Venga, ya costó Genial Recogemos Módulo Deseo de vivir de grado 2 Y llave de módulo Genial Eh, un vestal Una vestal Pues vamos a ver qué hay en el piso de arriba, ¿no? Antes de Descansar Apartamento del nube Esto es todo No se puede interactuar A ver Cuidado que aquí Trompetistas O Trompeteros Esto ya me ha visto Joder, yo es que Estos como me dan Pues así, ¿no? Y ahora viene otro Joder Venga, muere, maldito Joder Joder, que hostias Me he pegado Bueno, es que da 3 golpes ahí Y le he esquivo a 2 Y el tercero me ha dado A ver si Podemos evitar gastar Otro vial de aceite A ver, este es el muelle del lube Lo que pasa es que Vale Podemos entrar por aquí O por allí abajo Que está la vestal A ver si aquí hay algo Pues está todo lleno de cadáveres Un vial de aceite Ordinario ¿Ves? Esto es lo que digo Esto parece enganchos Eh, y allí abajo Nos hemos dejado algo Vale, pero por aquí No hay nada más Así que lo que vamos a hacer Es ir a recoger Ese objeto que hemos visto Vial de fluido De aguante Y nos venimos aquí A la vestal Muelle del lube Y vamos a activar Y vamos a activar Vamos a descansar Y mejoras Podemos mejorar Un nivelito Creo que voy a mejorar El ataque Un poquito más La alabarda No la podemos subir de nivel Espacios para módulos Nivel 2 Creo que voy a esperar Para subir a nivel 3 Este espacio Y que más podemos mejorar Ah, supongo que porque podemos mejorar aquí Un módulo Porque armas no podemos Y bureta Ahí tampoco Vale, pues no podemos hacer nada más Entonces Pues nada Vamos a dejar aquí El capítulo De hoy Este ya que se van complicando Las cosas Y bueno Pues continuamos En la búsqueda De Boakansong En el próximo episodio Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Nos vemos Hasta pronto